El embalse de la hidroeléctrica Ituango, el proyecto energético más importante de Colombia, alcanzó la altura de 405 metros sobre el nivel del mar y comenzó a verter de manera segura y controlada unos 200 metros cúbicos de agua por segundo, informó Empresas Públicas de Medellín. La construcción de la hidroeléctrica Ituango en el departamento de Antioquia estuvo en peligro después de una creciente súbita del río Cauca, que obligó a EPM a poner en acción un amplio plan de contingencia para evitar que las aguas arrasaran el proyecto. Las obras que se están desarrollando incluyen el reforzamiento de la presa con la pantalla flexible en cemento betónico, el taponamiento de los túneles y la estabilización de la montaña. El vertedero opera ya de manera normal y con todas las condiciones técnicas y de seguridad para este tipo de infraestructura, garantizando además la seguridad de las comunidades que viven cerca del río Cauca. Esto es otro motivo más de tranquilidad, indudablemente ellos pueden tener la certeza de que la presa se está comportando en muy buenas condiciones y que el vertedero ya empieza a funcionar operativamente como era esperado. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.